Y también, hace tanto tiempo que no venías a Bellavista. Hace dos años, íbamos a celebrar la fiesta del pueblo. Lo importante es que has vuelto y que volverás frecuente. De tantos hijos que se nos van, ya se nos olvidó cómo querés. A ti ya se te olvidaron muchas cosas. A mí no. Seas como seas. Aunque a veces me hubiera gustado irme con ellos. Ya dejas tu alma en libertad para que quieras a este amor que tanto y tanto y tanto esperas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!